Nuevamente la ciudad de Nueva York se llena de color y orgullo en el sexagésimo desfile de la hispanidad, evento que es muy esperado por la comunidad hispana de la Gran Manzana. Durante el mes de la herencia hispana y en su 60 aniversario, este desfile ha traído al corazón de Nueva York la riqueza cultural del continente americano y España, ya que el folclor que caracteriza a cada nación hispanohablante es una mezcla viva de tradiciones así como de costumbres. Y es que con 20 delegaciones participantes este desfile se realiza cada año ante la presencia de miles de personas de todo el mundo, quienes conocen más de la cultura hispanoamericana. Estos detalles los comenta Arleth Rojas, quien es la presidente del comité de organización del desfile de la hispanidad. Lo que siempre esperamos es que la gente represente su cultura, su tradición, su folclor que se exhiba en la quinta avenida para que hagamos presencia de todos los países hispanos acá en Nueva York. Y decirle a los padres de familia que siempre les enseñen la cultura de cada uno para mantenerlo y no la perdamos acá. Entre la gama de delegaciones más coloridas definitivamente figura la guatemalteca, que con su misticismo, folclor y riqueza cultural, dicen presente para compartir el orgullo chapín en las calles de la Gran Manzana. Es muy importante también el heredar a las nuevas generaciones su cultura y tradiciones. Me siento muy feliz porque me siento en convivencia con mis hermanos hispanos y es mi primera vez acá en el desfile de la hispanidad y me siento muy honrada realmente ver las culturas, tradiciones, no solo de todos los centroamericanos sino de otros países. Para mí es un orgullo ver a muchos guatemaltecos que viven aquí en Estados Unidos, que no podemos ir a nuestros países y ver representada nuestra cultura acá es un orgullo que la sangre nos hierve como chapines que somos. Lo bonito que le están inculcando a todos los niños, miramos el baile, cómo les inculcan, el respeto a la bandera, entonces es algo muy hermoso. Con diversas delegaciones participantes y quienes con mucho orgullo festejaron el hablar en español y representando a cada nación hispanoamericana en una de las ciudades con mayor diversidad cultural en el planeta. En la ciudad de Nueva York, reporta para Aztecahuate, Gerson Miranda.